Antes de regresar al país, la actriz y cantante le realizó una tierna despedida al galán español. Lali Espósito lleva mucho tiempo instalada en España donde se encuentra grabando una nueva temporada de la serie Sky Rojo. Y fue antes de terminar de rodar que, en medio de una mezcla de sentimientos, entre nostalgia y ansias por regresar a su país, se despidió de una manera muy especial de su compañero Miguel Ángel Silvestre. A través de sus redes sociales, Lali compartió una serie de fotos en las que se despide con un sentido mensaje de su compañero de la ficción. Mi taza, Obvia y yo llegando al final del rodaje de Sky Rojo, escribió la jurado de La Voz Argentina. Y en referencia a la experiencia de pasar varios meses trabajando en el viejo continente abocada a la serie de Netflix y a vincularse con colegas españoles, todo en medio de la pandemia que afectó a todo el mundo, a modo de balance, la ex-Ten Ángel continuó, re contenta. Pero como toda despedida, a la joven artista también le cuesta decir adiós a las personas que fueron parte de ese viaje, compartiendo días de trabajo y largas jornadas de filmación. Por eso, Lali utilizó su cuenta de Instagram para manifestarle sus sentimientos a Silvestre. A este bombón lo voy a extrañar mucho, redactó Espósito junto a una foto de Miguel Ángel parado sobre el marco de una puerta, que bien podría tratarse de un rincón del set de grabación. Además, la intérprete de disciplina le agregó el emojis de un corazón al galán. Cabe recordar que no es la primera vez que a Lali se la vincula sentimentalmente con un actor español. Durante este último viaje, y así como circuló el rumor de un posible hacer con Silvestre, a la artista se le adjudicó un romance con Diego Domínguez de Atap. Somos amigos con Lali y fue un baile, nada más, jodimos muchísimo con Lali por WhatsApp pero es que somos amigos, los amigos bailan también. En ese tipo de polémicas no entro en absoluto porque no me suma para nada. Yo trabajo desde los 11 años en esto, y lo que me interesa es hablar de ello, pero el sensacionalismo termina ganando, explicó el actor en diálogo con Mitre Laif. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!